Hola, hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Black de Ser Latino. Y bueno muchachos, en esta ocasión les quiero mostrar cómo completar lo que es la misión de la esencia del bosque. Ya saben que yo me quedé el año pasado aquí y quiero compartir todas estas misiones con ustedes y así lograr completar esta quest. Así que muchachos, vamos a empezar. Primero les quiero decir lo que es los materiales que vamos a usar, porque vamos a usar algunos ítems para poder crear. Así que de una vez les voy a decir, porque si voy paso por paso puede ser que ustedes se vayan a estancar, así que mejor me evito eso. Y bueno, lo que tenemos que traer son 30 carnes de res, después uva de alta calidad, 10. Esto lo pueden comprar en el mercado, así que no hay problema. Después una cerveza de barril refrescante. Actualmente creo que no hay, pero ya saben que creando las cervezas normales, las verdes, hay una probabilidad de que les salga también esta cerveza. Ok, después vamos a necesitar 6 troncos de estos. Que diga tronco, no tronco de arce, nada de eso, tan solo tronco. Y una larva muchachos, ok. Esta larva lo pueden sacar si es que ustedes tienen un rancho. Ya saben, cada vez que van a podar, allí tienen la probabilidad de que les salga este ítem. Después ya no sé dónde puede salir. Yo lo saqué del rancho. Así que muchachos, tenganlo en cuenta todos estos ítems. Así que vamos a empezar. Voy a tratar de hacer el video lo más corto. Ahora primero tenemos que... vamos a hablar con Alustín. Vamos a reclamar la quest. Ok, nos pide la esencia del bosque. Pero primero tenemos que hablar con este NPC que nos va a pedir las 30 carnes muchachos. Tenemos que hablar con Vape. Vamos a darle las carnes. Ok, nos pide... no, 5 carnes de res. Pensé que eran 30, así que son 5. Vamos a darle a continuar y completamos muchachos. Pensé que eran 30 carnes, pero tan solo son 5. Ok, ahora sí nos... ahora tenemos que hablar con otro NPC que se encuentra por acá. Ok, está acá. Sentado en esta mesa. Se llama Shalian. Vamos a hablar con ella. Rápidamente. Y nos pide que le demos una cerveza a un NPC que se encuentra en una de estas colinas. Creo que es por acá muchachos. Vamos a investigar. Ese NPC está acá arriba, ¿eh? En una de estas montañas. Sí, tenemos que ir por acá. Ok, vamos a dar la vuelta por aquí. A ver si está acá. Ok, sí, acá se encuentra el NPC. Se llama Essian. Y le vamos a entregar lo que es una cerveza de barril refrescante, muchachos. Ok, vamos a continuar. Y listo, completamos. Ahora sí, nos vamos de aquí. Vamos a bajar por acá solamente. Y vamos a venir a este lado de acá. Aquí está el NPC del evento, ya saben. Y acá al costado tenemos un NPC que se llama Aldeano, muchachos. Vamos a hablar con él. Vamos a aceptar. Y nos va a pedir cinco troncos. Pensé que eran seis. Bueno, son cinco. Vamos a darle a completar. Y listo. Ahora sí, una vez que ya completamos. Bueno, aquí me sabrán cinco troncos. Y este, carnes. Y también este, el barril. Lo voy a poner acá. Porque ya no necesitamos estos tres ítems que quedan acá. Sí, lo vamos a usar. Y ahora sí, tenemos que ir hacia Trent. Se encuentra acá. Sí, se encuentra aquí, a Trent. Así que voy a hacer una autorruta. Y cuando llegue allí, nos vemos, muchachos. Ok, gente. Ya estamos aquí en la ciudad de Trent. Y bueno, ahora sí, tenemos que hablar con este NPC llamado Servianca. Y vamos a darle donde están las misiones. Y vamos a darle click donde dice evento, sueño, tranquilo. Le damos click. Le damos siguiente. Y le damos aceptar. Ok. Ahora dice que tenemos que ir al encuentro del árbol místico. Bueno, esta quest de acá ya ha sido cambiada. Porque el año pasado creo que he visto algunos videos que se iban a buscar algunos materiales en la zona de acá. Robarles a un NPC. Y después formar un ítem. Pero en esta ocasión, no sé, de frente me mandó a ir a buscar al árbol místico. Así que, muchachos. El árbol místico se encuentra acá. Yo ya marqué la ruta. Se encuentra por acá, muchachos. Y para eso tenemos que llevar lo que es la oruga. O la oruga, o si no, acá llamado la larva. Así que, muchachos. Vamos hacia allá. Y nos vemos ya cuando esté en la zona para buscar bien al NPC. Ok, gente. Ya estamos aquí. Como pueden ver. Era por este lugar. No era por acá. Aquí ustedes guíense. Aquí está el castillo de Kron. Aquí donde está la cabeza de este personaje. Acá donde está este árbol. Aquí, cerca ya al mar. Aquí vamos a encontrar al árbol místico. Espero que se puedan guiar bien, muchachos. Y bueno, vamos a ir hacia acá. Por ser caso que hay un caballo. No sé qué tier será. Pero bueno. Y en la parte de aquí. Como pueden ver. Aquí tenemos un NPC llamado árbol místico, muchachos. Ok. Vamos a interactuar con él. Vamos a completar la misión. Y bueno. Vamos a darle. Y ahora sí. Vamos a darle siguiente. Y ahora acá. Acá nos pide entregar la oruga, muchachos. Porque todos estos de acá. Pueden ver acá las opciones. No sirven. Vamos a darle aquí. A la siguiente página. Y vamos a entregarle la larva. O la oruga, como yo le digo. Ok. Le vamos a entregar. Le damos continuar. Y listo. Completamos. Ahora sí. Nos da otra misión. Dice que tenemos que el árbol pareció moverse un poco. Pero enseguida se volvió a dormir. Esto no será suficiente. Busca algo especial. Para despertar el árbol. Ok. Le damos a aceptar. Y ahora sí, muchachos. Tenemos que ir a conseguir un ítem. Es un pequeño escarabajo. Y ese escarabajo. Tenemos que venir hacia la ciudad aquí. De Belia. No digo de Olvia. Acá no sé si se habrán acordado. Cuando ustedes empiezan. Hay unos escarabajos. Bueno. Esos escarabajos. Tenemos que matarlos. Y espero que nos dropee rápidamente el ítem. Así que vamos hacia allá. Ok, gente. Ya llegamos aquí a Olvia. Y bueno. Vamos a tener que matar aquí unos escarabajos. Me encuentro aquí donde está el instructor de habilidades. Y bueno. Aquí están los escarabajos de hierba. Este bicho va a hacer que nos dropee un ítem. Así que muchachos. Voy a matarlos. Y ni bien me salga el ítem. Volvemos. Ok, gente. Ya me salió lo que es el ítem. Aquí como pueden ver. Se llama Insecto Cosquilloso. Así que muchachos. He estado aquí. No. ¿Cuánto habrá estado acá? ¿Dos minutos? ¿Tres minutos? Bueno. Ahora sí. Tenemos que llevar este ítem nuevamente allí. Con el NPC. Así que vamos. Ok, muchachos. Ya estamos aquí nuevamente con el NPC. Y bueno. Vamos a darle el ítem que tenemos. Colocar el insecto en la espalda. Ok. Le damos Continuar. Y completamos. Genial. Allí se despertó. Y ahora nos da otra misión. Vamos a darle Siguiente. Y dice que tenemos que darle de comer. Porque tiene hambre. Ok. Vamos a aceptar. Y ahora sí, muchachos. Vamos a ir hacia la zona. La ciudad de Bazar. Ok. Aquí. Bazar no. Si no. Sí. Bazar. Bazar granos de arena se llama. Y bueno. Aquí vamos a cortar algunos cactus. En esta zona. Así que muchachos. Vamos hacia allá. Ok, muchachos. Ya estamos aquí en Bazar grano de arena. Y bueno. En la parte de acá. Toda esta parte de aquí. Por acá. Por aquí vamos a encontrar lo que es cactus. Bueno. Por acá tenemos un cactus. A ver. Ok. Este ya lo han talado. Y bueno. Tenemos que talar. Y conseguir una manzana dorada, muchachos. Así que por si acaso. Vengan también con lo que es agua purificada. Ya saben. Para de día. Y también té de anís estrellado. Para lo que es la noche. Así que muchachos. Vamos a talar rápidamente. Los cactus. Voy a hacer un pequeño corte gente. Y cuando ya haya talado. Y haya conseguido ya lo que es la manzana dorada. Nos vemos ahí. Ok gente. Aquí como pueden ver. Ya me salió la manzana dorada. Así que vamos a aceptar. Ok. Estos cactus se llaman. Nepal. No. Nopala. Nopal. Ok. Este tan solo vienen y talen. Y bueno. Espero que les salga rápido. Ya me ha salido. El rápido. Y bueno muchachos. Ahora si. Vamos a ir. Aquí a la L. Vamos a machucar L. Y vamos a ir donde está. La cocina simple. Vamos a poner. Lo que es la uva. De alta calidad. También. La fresa de alta calidad. Y por último. La manzana dorada. Y vamos a darle a empezar. Ok. Esto va a hacer que se nos cree un ítem. Así que vamos a esperar. Vamos a ver. Vamos. Ok muchachos. Aquí tenemos el fruto. Fruto arco iris especial. Ok. Este ítem. Tenemos que. Llevarlo nuevamente. Con el árbol místico. Y darle de comer esto. Así que muchachos. Vamos. Hacia allá. Ok gente. Ya estamos aquí nuevamente. Con el árbol místico. Y bueno. Ahora si vamos a darle. El ítem ya que hemos creado. Nos pedía. Entregar fresas de alta calidad. 5. Y uva de alta calidad. Pero bueno. Esto tan solo ignórenlo. Vayan a talar. Y a conseguir la manzana dorada. Y después a crear el ítem. Ok. Vamos a entregarle aquí el fruto. Vamos a continuar. Siguiente. Y completamos. Ok. Nos va a dar otra misión. Y ahora si. Tenemos que ir. A donde. Se hace. Creó el agua. Buckingham de la LAN. Ok. Nos va a llevar automáticamente. Esta misión. Así que muchachos. Vamos a ver dónde es. Ok. Es acá en una cueva. Así que gente. Nos vemos ya. Cuando. Este allí. Ok. Muchachos. Estamos aquí. Vamos a. Entregar. La misión. Estamos aquí en la cueva. Y bueno. Vamos a ver con quién tenemos que hablar. Ok. Vamos a hablar con esta pequeña caja. Con esencia del bosque. Vamos a completarla. Y nos va a dar. La esencia del bosque. Que nos pide Alustín. Ok. Muchachos. Ahora si. Tan solo nos queda ir nuevamente. Al parque acuático. De Termian. Y entregarle a. Alustín. La esencia del bosque. Así que muchachos. Vamos allá. Ok. Muchachos. Ya estamos aquí. En el parque. Acuático. Y bueno. Vamos a entregarle a. Alustín. La esencia del bosque. Muchachos. Vamos a completar. Y nos va a dar. Una caja de recompensa. Del instituto de alquimia. Ok. Vamos a darle. Y listo. Vamos a abrir. La caja. Y bueno. No está nada mal. 10 fragmentos. De recuerdo. Fragmento de cristal negro duro. Por 3. Y fragmento de cristal negro puntiagudo. Por 3. Así que gente. Hasta aquí sería. El video de hoy. Ya hemos completado. Lo que es la esencia. De bosque. Del bosque. Y ahora si. Ya nos tocaría. Después. Vamos a ver. La esencia. De metal. Así que esto será ya. Para un próximo video. Muchachos. Ya creo que lo subiré. Dentro de. Dos días. Podrá ser. Ni bien me desocupe. Voy a traerles también. Las misiones. Sobre la esencia. De metal. Muchachos. Así que. Hasta aquí sería todo. Ya saben. Si desean. Suscríbanse. Y también. Si desean. Compartan esta información. Con familiares. O amigos. Que también. Quieran hacer aquí. Las misiones. De las esencias. Eso me ayudaría. Muchísimo. Muchachos. También les quiero decir. Gracias a todos. Los que se están suscribiendo. Me ayudan muchísimo. Para poder subir. Poco a poco. Este canal. Y también. Me dan. Muchos ánimos. Para seguir subiendo. Muchos videos. Muchachos. Ya saben. Que aparte. De este juego. Traigo otros. Los pueden chequear. Aquí abajo. En la descripción. O si no. Entrando a mi canal. Y bueno. Hasta aquí sería todo. Nos vemos en. Otra oportunidad. Gracias. Chau chau.